¡Esto es te inserto! ¡Esto es te inserto! Con ella aprendí algo nuevo en la vida A no vivir como el niño encallado Con su dulce renalado Para no sentirse mal Pero el tiempo cambió mi manera De querer y pensar como antes era Y hoy me siento feliz Porque te olvido y no pienso en ti Y de tener un verdadero amor Fuera su cariño Y me hace muy feliz Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Hay una... Entonces lo vengo cantando Porque se metió el trombón Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida No se debe jugar con un hombre que tiene puestos los pantalones Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Escúchame por favor Que quede grabado en tu mente Ahora que yo te deje Soy un negro diferente Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Con ella aprendí algo nuevo en la vida Una nueva lección aprendí Que no hay que creer en el amor Cuando ese cariño esfuerzo Se debe echar pa' un rincón Así que arranca pa' allá Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Con ella aprendí algo nuevo en la vida Yo antes me dijo la otra vez Que me faltaba soltura Ahora regreso bien contento Con mis tres manos de pintura Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Alberto de nuevo nuevamente otra vez Buena cuchicuchi Eso es lo que hay Ha pasado No Día Y Y En ¡Vamos! 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 ¡Llévate la viento de agua! ¡Vamos! Con Felipe ni malestar ni gris A mí no me importa tu barra, calla y a ti, mujer A mí no me importa tu barra, calla y a ti, mujer A mí no me importa tu barra, calla y a ti, mujer A mí no me importa tu barra, calla y a ti, mujer 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 No, 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 no puede ser Calla y a ti, mujer No se juntaron el hambre con las ganas de comer Calla y a ti, mujer Oye, mulata, recién gracias a vender Arráncale aquí, mujer Oye, tenía la ropa sucia, pero ya yo la he Arráncale aquí, mujer No quiero nada contigo Arráncale aquí, mujer Ay, que lo que va no puede ser Arráncale aquí, mujer Pero que mira, ven pa' acá pa' que no veas Arráncale aquí, mujer Que como aquel negro plantao, que no hay nadie que no crea Arráncale aquí, mujer Voy Baila, ti Eso es Arráncale aquí, mujer Arráncale aquí, mujer Arráncale aquí, mujer